que onda amigos como están bienvenidos a pixel games hoy voy a estar jugando este nuevo demo que acaba de llegar al nintendo shop el juego se llama sea of stars y sinceramente es un juegazo que desde que se anunció me transmite bastante hype todo lo que he visto hasta ahora y lo que he leído de él hasta ahora pues me ha parecido increíble y yo siento que los chicos de sabotage están haciendo un gran trabajo con este juego entonces principalmente este juego es un juego que me invitó a crear este canal porque cuando lo anunciaron me di cuenta que estaba inspirado en el legendario crono trailer y ya con eso pues me compro simplemente dije este juego va a ser un juegazo aparte de que está siendo desarrollado por los chicos que crearon el anterior messenger aquel juego inspirado en ninja gaiden que por cierto le fue muy bien y que sinceramente es un juegazo también lo termine y pues me encantó entonces vamos a ver qué es lo que viene aquí bueno que creo que son las instrucciones como movernos trepar elevarnos ok hasta podemos nadar combate ok todo esto lo vamos a ir descubriendo a lo largo de este gameplay supervivencia a mira podemos cocinar también podemos pescar órale este juego ya tiene varios añitos en desarrollo pero pues mejor porque entre más duren desarrollándolo pues eso significa que lo están puliendo y quieren que el juego pues salga en su mejor versión no vamos a iniciar una nueva partida dice sea of stars tenemos personajes principales elige al que quieras que lidera el grupo esto se puede cambiar más adelante y no afecta a la historia bueno pues a mí me llama la atención escoger a sale dice un bailarín de la espada que nació en el solsticio de verano sigue las enseñanzas del dios guardián solen y valer una monja que nació en el solsticio de invierno sigue las enseñanzas de la diosa guardiana loana vamos a iniciar con sale guau oh my god ahí vemos de lleno la animación del juego sinceramente siento que este juegazo es hermoso simplemente por su apartado artístico su pixel art me encanta la verdad dice venga ya si está precioso vaya menudo viejecito el ancestro de la niebla no bromeaba así que el eclipse será pronto pero no estamos más cerca de la isla espectral luego que encontremos un barco a esta altitud bajamos al nivel del mar de todos modos desde aquí sólo podemos ir en una dirección ok aquí ya podemos movernos tiene un movimiento bastante fluido a ver podemos atacar con esto no podemos brincar no podemos brincar abrimos el inventario con este ok vamos a equiparnos cosas para aquellos que prefieren un desafío más ligero ah ok o sea que si activamos esto los puntos de los puntos de vida aumentan en 100 y se curan hasta un 75% después de cada combate ok de momento vamos a avanzar así con esto apagado porque queremos ver lo que el juego ofrece tanto su gameplay y lo demás no la jugabilidad muy importante y aquí podemos interactuar con el escenario algo que me encanta este tipo de juegos es que podemos avanzar por cada lugar en distintas capas si se aplican aquí podemos escalar lo que son los escenarios podemos bajar y así imagino que va a haber cosas escondidas mira por ejemplo aquí hay un cofre has encontrado 90 de oro ok el oro va a ser muy importante porque imagino que va a haber tiendas donde podemos pues comprar objetos y armas nuevas para poderlas equipar mira aquí hay objetos no hay nada por acá imagino que podemos bajar por aquí vamos a ver si podemos encontrar algo por aquí bueno vamos a darle por aquí y aquí entramos al primer combate vamos a ver como funciona esto mira podemos atacar con cualquiera de los tres nosotros podemos elegir con que personaje atacamos primero que podemos hacer habilidades también luz creativa, esfera solar, cada una me imagino que tiene un efecto distinto obviamente este restablece los PB de un único aliado esto es para curarlos esfera solar me imagino que es un proyectil de magia solar que afecta a los objetivos cercanos este me imagino que le pega a los dos vamos a hacerlo mantel pulsado A para potenciarlo ok ah ok si había leído que este juego tiene una jugabilidad bastante dinámica en sus combates entonces es algo que me llama bastante la atención la verdad mira cada enemigo tiene como unos símbolos esos símbolos me imagino que son los ataques que nosotros podemos hacer a los que estos enemigos son débiles y ese relojito que marca un 1 tengo entendido que son los turnos que faltan para que este enemigo pues haga un ataque especial sobre nosotros claro creo que eso lo podemos romper atacando ahí vieron que es vulnerable a ataques normales y se acabó el tiempo ven nos hizo un ataque especial ok vamos a hacer una habilidad de lanzamiento jaja ahí se lo tiramos al otro enemigo mira ya apareció otra vez el el relojito ese que marca un 2 si en dos turnos no hubiéramos hecho algo pues ese enemigo pues se hubiera atacado con un ataque especial vamos a avanzar por aquí arriba ok voy a pasar con cuidado por aquí de no caerme muy bonito su estilo gráfico este pixel art pues siempre me recuerda a aquellas épocas de la super nintendo y la sega genesis sinceramente que el arte del juego es impresionante que es esto más objetos está claro que el juego nos va a invitar a explorar porque si se fijan pues hay bastantes cosas escondidas que es esto ah ok miren que bonito abrimos aquí el puente podemos regresarnos o seguir avanzando aquí hay más objetos muy bien ahí nos estaban espiando ahí a este juego le doy al menos unas 30 horas sinceramente siento que va a ser un juego bastante largo y sobre todo con una historia increíble dice tras unas cuantas peripecias nuestros héroes llegan al nivel del mar en el pueblo portuario de Virisk una tripulación pirata promete llevarlos hasta la isla espectral a tiempo para el eclipse con una condición que condición será bueno ya la vamos a descubrir ah miren que bonito ya estamos dentro de una taberna no es propio de ti tener otras opciones pero aún así hacer un trato con piratas a mí no me parecen tan malos nunca confíes en un pirata la verdad de acuerdo ahora o nunca imagino que tenemos que hablar con estos de aquí ¿no? vaya mira que tenemos aquí el trato sigue en pie si pierdes un pulso contra Valtrite tendrás que buscar un objeto para nosotros después de lo cual palabra de pirata los llevaremos a todos a la isla espectral quién sabe que habrá en esa isla espectral pero pues al parecer nuestros héroes tienen que llegar a ese destino ¿qué dices? bueno vamos a esperar oh vamos a esperar a ver que podemos encontrar por aquí imagino que estos son NPCs que pues no nos dan nada ¿no? seguro que debe haber alguno por ahí que pues nos dé objetos o al que le podamos comprar algo ¿no? supongo en este tipo de juegos es muy habitual eso no consigo entender cómo voy a hacer que un barril ruede como es debido con esto ok vamos a ver si podemos salir de aquí a explorar un poquito ah ok necesitamos ese barco vamos a hablar con los piratas muy bien imagino que sí o sí tenemos que hablar con con el capitán que vamos a hablar el trato sigue en pie si pierdes un pulso contra Valtrite tendrás que ir a buscar un objeto para nosotros ok después de lo cual palabra de pirata los llevamos a todos a la isla espectral ok ¿qué dices? vamos a aceptar esta vez aceptamos vamos a ver qué sucede Valtrite te toca yo hablaré ustedes son demasiado fuertes no sería justo además echar un pulso contra un pirata puede haber algo más guay vale pero no os paséis con el pobre chico descuida Valer yo seré tu rival vea por todas no podemos echarnos sin ella sí capitana bueno pareces un tipo duro ¿estás listo? a la de tres como la hacen de emoción uno dos tres highway jajaja a su madre salieron músculos hasta por donde no jajaja es lo que me gusta de este tipo de juegos más que nada juegos que fueron desarrollados por los chicos de sabotage siento que le meten bastante humor a sus juegos y eso es algo que pues me encanta sabes ya que hacen la historia un poco más divertida claro capitana al norte de brisk se encuentra el laboratorio abandonado de un mago arcano que murió hace mucho tiempo lleva siglo cerrado pero cuentan que esconde una moneda del pacto de resurrección ok imagino que este es el objeto que tenemos que ir a conseguir ¿para qué la quieres? es un objeto poderoso si pagas con ella a un muerto viviente tendrá que hacer tu voluntad la usaré para censurado para no destripar la historia no sé si esto sea así o sea parte de la historia no sé pero bueno hurra bueno vamos por ese por ese objeto por ese ítem tan valioso que tenemos que conseguir pues bien ¿cómo volvemos a encontrarnos? el miedo es lo que ha mantenido alejada la gente todo este tiempo pero parece que sabes pelear así que eso no será un problema ok mi tripulación no luchará pero los llevará hasta allí con un poquito de magia bastará les abriré camino hacia el laboratorio del mago abandonado como que me llamo Kinatan si capitana ¿no nos acompañas? me quedaré aquí hacer los preparativos para partir recuperar la moneda del pacto de resurrección y nos reuniremos en el muelle ok vamos para allá pues ya se unieron a mí entonces imagino que ya podemos avanzar hacia aquel lugar que me acaban de encomendar hay una misión activa aquí y supongo que tenemos que explorar primero pues este sitio no podemos abrir una especie de mapa o algo así a ver de momento creo que no ahorita estamos en el pueblo portuario de Brisk vamos a ver que podemos encontrar en este lugar muy bonito el estilo gráfico insisto chequen los detalles de cada lugar ok aquí podemos descansar imagino que en cada hoguera pues podemos lo que es reposar y recuperar nuestros puntos de vida a su vez que como es común en este tipo de juegos pues imagino que podemos cocinar aquí está la opción cocinar y descansar obvio me ha tocado jugar otro tipo de juegos así donde podemos hacer esto igual a ver podemos cocinar mermelada de vallas sopa de hongos ok vamos a cocinar esto que nos da esto nos da 6 puntos de magia ok mermelada de vallas ok sopa de hongos que bonito que bonito que bonito imagino que va a ser muy importante pues conseguir este tipo de objetos ya sea eliminando enemigos o comprándolos en las tiendas ya que pues va a haber mercaderes que pues nos ofrezcan sus productos claramente ok ya descansamos puede explorar bien este sitio a ver si encuentro algún cofre por ahí escondido porque pues como les dije este tiene pinta de ser un juego que pues esconde bastantes cosas las puertas están cerradas vamos a darle por aquí más NPCs pues que no nos dan nada ah miren aquí hay un cofre escondido has encontrado un mineral de ámbar turquesa para que nos sirven esos minerales a ver objetos imagino que lo podamos vender verdad porque pues ahí está en el símbolo de unas monedas supongo que esos objetos van a servir para venderlos y pues claramente obtener dinero ah mira otro cofre aquí has encontrado seis mariscos ah mira hasta podemos nadar y todo vamos a ver qué hay por aquí ah mira otro cofre una concha la concha de la lora vamos a ver si hay algo importante por aquí abajo ok 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 qué es esto ah mira aquí están los mercaderes de los que les hablo podemos comprarles o venderles y como veo pues podemos comprar la etapa de roca y cinturón de poder vamos a comprarle uno de cada uno y vamos a tratar de equipar los equipar esta nos conviene más cinturón de poder al personaje principal se lo voy a está está que nos vende es lo que les decía esta nos vende patatas cereales huevos lácteos con estos materiales podemos cocinar y crear pues ya sea pociones o alimentos que nos curen o nos restablezcan de ciertos efectos como les había dicho este juego recuerda muchísimo a trono traiguer que buenas épocas a ver vamos a este librito sirve para guardar obvio ok continuemos voy a seguir explorando esta área del pueblo a ver qué encontramos a miren aquí un cofre has encontrado una concha por aquí podemos nadar habrá algo interesante no podemos sumergirnos pues veo que no imagino que más delante si lo vamos a poder hacer quien sabe no sé nos esperan muchas sorpresas en este juego me han dicho que unas personas van a ir a la isla espectral es que no saben lo que pasa allí bueno pues espero nos espere un jefe que se yo una mazmorra o algo es porque queremos acción voy a agarrar este cofre dice has encontrado un atuendo de pirata sobre equipar al personaje principal y nos aumenta la defensa y la defensa mágica bastante bien que este juego es hermoso e uff que ganas le tengo a miren ya salimos aquí al mapa mundi que de lleno nos recuerda a crono traiguer hasta los mismos movimientos del personaje miren dice cascadas de coral la primera pista de matsuda san mitsuda san está aquí mismo en las cascadas de coral esta área está fuera de los límites en la demo pero si te quedas aquí puedes escuchar la música válgame me imagino que de ciertas áreas pues van a estar bloqueadas lago de pesca principios de pesca principios de pesca pulsa a para lanzar el flotador siempre se lanza a plena potencia mientras está en el aire dirige el flotador con ok y pulsa a para meterlo en el agua ah ok 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 aquí nos están enseñando a pescar si el flotador toca el agua cerca de un pez picar el anzuelo mientras está el anzuelo dirige al pez con la palanca y mantén pulsado a para recoger el sedal mientras está en la zona ok podemos calar el sedal entonces con a procura no recoger el sedal fuera de la zona porque se romperá ok arrastra el presas al muelle y lo habrás pescado muy bien o no vamos a intentarlo esto ya me recuerda al celda también ok ahí tenemos que pues mantenerlo en la zona azul ok 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 ah miren miren has pescado una trucha lunar excelente ay este es más ay este es más complicado no te muevas maldita sea listo 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 pescamos una lubina carmesí excelente bueno esta área más que nada la podemos usar para pescar vamos a ver si encontramos algo más por aquí mira aquí hay más más objetos podemos recoger esto también de aquí ok bastante guay bastante guay esto eh imagino que el juego va a tener bastantes actividades por hacer ya será pues decisión de cada uno de nosotros pues invertir tiempo en estas actividades secundarias y que al final pues igual siento que nos van a servir porque pues imagino que el pescado lo podemos vender o usar para ciertas recetas y así recuperarnos pues y crear pues alimentos en las hogueras que nos van a a curar de ciertos efectos o que se yo no recuperar magia o simplemente la vida imagino que aquí es donde tenemos que entrar imagino que aquí es donde tenemos que entrar y donde se encuentra el objeto que tenemos que conseguir en posición colega ah este es el chico mamado ok adelante jajaja si tiene bastante humor el juego eh deprisa tranquilo grandulón me ha pedido demolición ah ok pusieron dinamita ahí para poder pasar te lo merecías montón de escombros jajaja bueno también se puede hacer así buen trabajo ok vamos a entrar ahí imagino que ese sitio va a estar lleno de enemigos eh de aquí es donde va a empezar lo que es realmente la esencia del juego lo que es el combate let's go uy esto ya me suena a mazmorra eh madre mía que lugar tan increíble y mirad este dispositivo me pregunto para que sirve hay mucho que ver por qué no exploramos un poco ok me imagino que aquí ya empieza lo que es el verdadero reto de esta demo pulsa ye para que tu brazalete mistral suelte ráfagas de viento puedo empujar bloqueos ah ok osea para esto sirve ah ok 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 osea que podemos interactuar también con ciertos objetos moverlos y así usarlos para avanzar por los escenarios orale que ingeniosos eh realmente que cada vez más me esta gustando este juego has encontrado un cristal verde a ver que hay acá según las escrituras antiguas es posible combinar la luz de distintos cristales para abrir nuevos caminos me parece fascinante ok guardando listo eh obtuvimos un cristal verde imagino que lo podemos poner por aquí no dice parece que debería emitir luz pero ahora se encuentra inactivo y acá lo mismo y aquí ah mira aquí ya nos da la opción de colocar el cristal verde wow ahí se abrió un nuevo camino por aquí portal ahí wey ya aparecen enemigos aquí eh preparados para el combate bueno aquí vamos a analizar a estos enemigos imagino que el del medio es el más poderoso no porque ahí aparece con un simbolito de 3 en 3 turnos va a ser un ataque especial así que imagino que es al que le tenemos que que dar mantén el pulsado A para potenciarlo ok 1, 2 vamos y es resistente ese tipo de ataque y como ven es vulnerable a ataques normales y ataques de esta chica entonces uy no le hacemos daño o que realidades lanzamiento a ver ah ok es como una especie de bomba el mal nacido ok y esto lo podemos absorber ah ok 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 imagino que al hacer esto podemos infligir más daño a los enemigos efectivamente eh Lunerang que es esto de Lunerang arco creciente bueno me llama más la atención este que dice arco creciente excelente ahí revivió nuestro compañero caído o sea que se recuperan después de haber pasado ciertos turnos vamos a ver que yo no lo reviví ok vamos a absorber esto para poder infligir un poquito más de daño como a hacer que podemos hacer combos podemos hacer combos con ciertos personajes que tengamos a nuestra disposición en este caso podemos hacer solamente el golpe de solsticio vamos a ver de qué trata aunque yo que está bastante genial qué chingón en serio qué qué lástima que un falten bastantes meses para que este juego salga que activamos un mecanismo aunque hay que avanzar por aquí y podemos regresar vamos a subir por aquí a ver qué encontramos es encontrado una vara de ámbar turquesa vamos a ver si se la podemos equipar aquí a nuestra valerí miren qué genial está esto es lo que les decía cada escenario imagino que cuenta con varias profundidades y capas y ya será nuestra decisión pues si las exploramos o vemos por dónde avanzar mira que algo escondido y se ha encontrado un cristal azul aunque ese cristal azul imagino que lo podemos poner allá no en la sala principal tenemos que regresar es aquí aunque tenemos que sacar este y poner el azul vale ok 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 y este imagino que nos va a dirigir a otra sala claro por aquí ok 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 hay más o menos ya estoy entendiendo las mecánicas principales del juego podemos atacar ah ok eso podemos atacar antes de iniciar una pelea para así causarles un poquito de daño y empezar con una pequeña ventaja excelente vamos a hacer luz curativa vamos a hacer luz curativa a este personaje a este le queda muy poquita vida que es esto de pulsa A para desviarlo que es esto de sustento ah ok mira o sea que tiene un combate bastante dinámico eh jaja que chingón eh wow eso si estuvo cabrón eh que es esto de sustento dice car lanza un aperitivo a un amigo ah o sea que es para curarnos también bueno lanzamiento jajaja habilidades pues no podemos no podemos revivir la verdad de momento tenemos aquí objetos que nada más nos dan pm o sea puntos de magia y puntos de vida vamos a atacar normal ok uno menos me encanta el combate eh siento que es bastante dinámico y divertido sobre todo ciertas habilidades eh dependen muchísimo de nuestra habilidad de pues saber manejar lo que es el control porque tenemos que estar presionando el botón A o manteniéndolo y eso pues hace que el combate sea bastante dinámico a ver vamos a absorber esto a ver que podemos hacer el combo vamos a hacer combos pero si atacas normal ok excelente me está encantando la verdad uff que este juego para mi va a ser una compra obligada en su lanzamiento ok ok vamos a atacar aquel enemigo que está allá pero vamos a ver si podemos curarnos primero porque ya estamos bastante heridos ok veo que tiene música acá como que movidita eh y es algo que también me motiva porque la música es muy importante en este tipo de juegos caída de burbuja que es esto what the fuck uff era obvio que le iban a pegar a ese no? ya para matármelo luz curativa bueno si luz curativa bueno si luz curativa arco creciente ok 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 vamos a ver si le causamos algún daño 23 excelente miren si reviven los personajes una vez que se cumplen ciertos turnos entonces vemos que pues el juego y el combate es bastante fácil más si los personajes reviven por sí solos me imagino que esto depende también de la dificultad que elijamos al inicio eh y ok igual ya va a morir ok ya podemos hacer con combo golpe de solsticio excelente juh juh ok ok no hay nada aquí abajo supongo que tenemos que subir vamos por aquí a ver nos tiramos por acá es el único camino que veo activamos este interruptor claro a ver no sé si podamos curarnos desde aquí mismo como es habitual en este tipo de juegos habilidades luz curativa por supuesto que sí eh pero ocupamos puntos de magia para eso vamos a usar un objeto que nos dé pues puntos de magia ok 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 bueno al momento vamos a avanzar así ahí podemos empezar un ataque con ventaja malditos ahora son cuatro eh siento que cada vez se va poniendo cada vez más complicado luna lunaerang vamos a ver cómo me va esta vez tenemos que ser bastante precisos aquí es lo que les digo ha bueno al menos les causamos daño a todos eh oh my god que abusivos eh imagino que voy a tener que usar esto venga venga tenía que usar sí o sí ese objeto para no morir porque ya estábamos súper heridos vamos a hacer un combo bien bien me gusta en serio que me encanta lo que es el combate la música hasta ahorita me está pareciendo excelente venga ya muérete venga ya muérete ahí vemos que los enemigos sueltan objetos también ah mira subimos de nivel que bien subes de nivel dice selecciona una mejora ah ok o sea que cada vez que subamos de nivel podemos elegir la mejora que pues nos guste por ejemplo más un punto de mana tres de defensa física más dos de ataque físico más ocho de puntos de vida y también el ataque ataque mágico ataque defensa física puntos de mana excelente ok ok sigamos voy a recoger estos objetos y voy a accionar este interruptor me estoy dando cuenta que sus mazmorras están elaboradas o sea imagino que algunas iban a ser bastante geniales en su mayoría y llenas de puzles algo que me recuerda también al juego cross code ese juego se las ingeniaron muchísimo para crear sus mazmorras que recuerda bastante al celda también ok apareció una nueva plataforma a ver vamos a ver si lanzándonos por aquí y vamos a tirarnos por aquí ahora efectivamente así es ok ah miren imagino que aquí como ya se prendió otro mecanismo podemos poner la otra parte del cristal excelente y estos colores van a formar un portal nuevo ah ok eh bastantes ingeniosos que es un lugar nuevo como estoy de vida ok ah mira un cofre has encontrado espada de plata o no rapidísimo equiparla no este nos aumenta el ataque y el ataque mágico mucho mejor que la que traíamos antes muy bien que es esto uy aparecieron enemigos bueno a luchar a luchar cual es el más jodido de por aquí entonces imagino que a este no le podemos causar daño no porque pues es vulnerable predice que es vulnerable a ataques normales vamos a probar resiste exacto entonces vamos a darle a este de acá que den burbuja uy ese ataque es bastante jodido ya nos pega a los tres pues lanzamiento vamos no menos uy uy luz curativa vamos a curarnos porque ya estamos heridos vamos a hacer un combo contra este porque creo que es muy abusivo ok vamos a hacer un combo contra este porque creo que es un combo contra este que es el án$%&$%&%&$%&%&$%&$%&& ya va a morir no puedo evitar que el ataque no y soy un Glory y något Ok, ahí se prendió Pues una parte de algún mecanismo Quedan dos agujeros Imagino que Tenemos que accionar Los otros dos que faltan Y algo va a ocurrir Bueno, aquí está la otra parte Me imaginé que iban a aparecer Venga Pulsa A para desviarlo Estuvo buena esa Madre mía O sea, que ciertas habilidades Como les digo, dependen muchísimo De nuestra agilidad Entonces Hace que los combates Sean bastante geniales Y divertidos Ah, no ha muerto Ese cabrón Vamos a atacar Porque acabo de absorber Imagino que con este ya Ahí está Era obvio Vamos a hacer un combo Con este no podemos hacer combos Es que para este Ocupamos más Absorber más De esos objetos brillantes Venga Vientos Llevamos dos Falta uno Aquí está arriba El que nos falta Bien Este de aquí Es una bomba Entonces Imagino que debe haber Una forma De Evitar que nos Ataque Habilidades Arco creciente A ver Bien Bien Efectivamente Si nosotros Logramos Me doy cuenta Que si nosotros Logramos Pues Pegarles A los enemigos Con todas esas técnicas Que son vulnerables Podemos romper Lo que son Sus habilidades Especiales Sus ataques Especiales Entonces Eso nos ayuda Para que nosotros Vayamos siempre Pues A la delantera ¿No? Vamos a atacar Así Bien Excelente ¿Qué encontramos Aquí? Es Has encontrado Un cristal rojo Ah Ok Este lo vamos a poner También allá En la sala principal Pero primero Vamos a ver Que encontramos Por aquí abajo No hay nada Importante No se ve que haya Algo chido Algo que esté escondido Por aquí No Sigamos avanzando A ver Quitamos este ¿O qué? ¿Qué pasa Si ponemos Por ejemplo El rojo Aquí Y el verde Acá O sea que El lugar Al que nos dirijamos Siempre va a depender De los cristales Que coloquemos Eso va a hacer Que se forme Un color Y un portal Distinto A ver ¿Qué es esto? Ah Ok O sea que Esto nos marca El sitio Por donde Debemos avanzar Ok Hay más enemigos Uy No me curé Pero Aquí lo voy a hacer No quiero arriesgarme La verdad No sé Cómo Funcione Hasta ahora El sistema De reinicio Cada vez Que nos maten Quizás Si tengamos Que repetirlo Todo Hasta el último Save Y hicimos Caída Caída de burbuja Ojo O sea Hay que curarnos Porque Sinceramente Ya andamos heridos Con este personaje Sinceramente El sistema El sistema Si Algo El sistema Jajaja ¡Vientos! Estaba súper concentrado y eso es lo que quería, matarlos a los tres de golpe. Ok, ese es el camino que debemos seguir. Vamos a ver si podemos, pues, curarnos, ¿no? Por aquí, por aquí, por aquí, por acá. Estoy enfrentando a todos, ¿eh? Así que... Este es con dos ataques normales. Ok. Uy, caída en burbuja. Este ataque me cae mal. Ah, que cagones, ¿eh? A ver... Bueno, eso es muy importante tener siempre algún objeto curativo, porque veo que son bastante jodidos, ¿eh? Ah, mira, al menos ahí ya revivieron nuestros personajes. Es una ventaja que nos da el juego ahorita. No sé si esto dependa de la, pues, lo que es la dificultad que elijamos, pero pues como es un demo no podemos hacerlo. Vamos a ver si podemos atacar, pues, a este cabrón. Ya muérete, ¿no? No vale más que me cure, porque... Estamos bastante jodidos y... Mientos. Vamos. 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 Arco creciente, y como están los dos enemigos juntos, pues podemos pegarle a los dos. Ok. Ya muérete, ¿no? Ok. Ya muérete, ¿no? Vamos a ver. Primero hay que curarnos. Vamos. Ahí está. Ahí está. Bueno, el camino es este. Hacia allá. Seguimos las velas. Damos dos pasos hacia arriba. Cuatro a la derecha. Y seguimos hacia arriba. Ok. Por aquí, 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 por aquí. Y listo. ¿Qué es esto? Tienes pergamino del picado. Vamos a ver para qué es ese objeto, para qué nos sirve, ok. ¿Qué es esto? A ver. Ah, ok. Enseña a realizar un combo en picado. Ok. O sea, que podemos aprender. Podemos aprender nuevos combos, eh. Que van a estar escondidos en ciertos lugares, mazmorras, etcétera. Excelente, eh. A ver, ¿qué es esto? Ah, ok. Aquí ya podemos activar el tercer mecanismo. Y esto ya huele a voz, eh. Ya me suena como a jefe. Jejeje. Que es obvio que cada mazmorra, al menos, tiene que tener algún enemigo ahí bastante poderoso, eh. Ok. Y aquí, pues, vamos a poner cristal azul. Se va a abrir ese portal. Pero voy a descansar. Voy a... Tratar de recuperarme, porque me imagino que ya viene... Algo difícil. No podemos cocinar. Ah, sí podemos cocinar. De esto también vamos a hacer tres. Muy bien. Y listo. Y vamos a darle a descansar. Excelente. Voy a guardar aquí y voy a continuar esta hermosa aventura. Ya activamos aquí los tres cristales y activamos lo que es el portal de color blanco. Esto me suena a que ya vamos entrando en una zona bastante peligrosa. Dice... ¿Eh? Hola. ¿Hay alguien ahí? Esto ya me suena a vos, gente. La neta. Ten cuidado. He encontrado algo. Este demo no puede terminar si no enfrentamos antes a un boss bastante poderoso. Entonces... Mira, esto ya tiene pinta de boss. ¿Estará ahí la moneda? Esperen. Parece poderoso. Prepárense. ¡Claro! Esto tenía que ser un boss sí o sí. Bueno. Vamos a tratar de infligirle el daño mayor posible desde el inicio. Vamos a tratar de infligirle el daño mayor posible desde el inicio. Manta el pulsado para potenciarlo. Excelente. Venga. Bien. Aquí la desventaja que tengo es que no tengo objetos que me suban lo que es el PM. Entonces, siento que voy a batallar bastante con este boss, porque se me van a acabar los puntos de magia. Se van a acabar pues... Cambio de forma En esta forma Vamos a ver si lo podemos atacar De forma normal Ok, si es vulnerable Contra ataques normales Ok Mira, aquí podemos atacar con Boomerang Y ataques normales A ver, habilidades, sustento, no Lanzamiento, atacar normal Así, ahora con esta Vamos a usar Lunarang Al menos le tenemos que pegar dos veces Bien Y faltó un golpe Y no alcanzamos Joder Nos faltó un golpe Para pues haber evitado este Hechizo especial de este boss Sí, aquí tengo que usar un objeto Verás, objetos Y tengo que usar este al menos ¿Por qué? Ah, una de estas Ah, pero es Es para un Para un personaje nada más Este es para todos Entonces, ok Ya pues Pégame Maldito Uff Nos quedó uno de De vida Bueno, te hay que usar un objeto Este curativo Porque Sinceramente Está cabrón Habilidades Luz curativa Combo Bien Con este Tengo que atacar De forma normal Y con ella Tengo que atacar Con Lunarang Para romper Ese hechizo Ok Al menos Se lo bloqueamos Eso es lo que queríamos Excelente Uno Dos Tres Esfera solar A ver Combo ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno Esfera solar Una Dos Vamos Oh Veo que si es bastante Jodido Vamos a usar Lluvia solar ahora ¿Qué es esto de picado? Lanza A valer Por los aires Para que aceste Un golpe Enorme Dice ahí No alcanzo a leer Pero Bueno No Ahorita lo vamos a usar Ese De momento Vamos a usar El sustento Para Curar Nuestro Personaje Principal Muy importante Porque este es El que nos cura También A ver Golpe Golpe Solsticio Ok Se va siempre Contra el que tiene Menos Pero Pero me voy A curar Venga Estamos causando Bastante Daño No sé Cuánto HP Tenga Este Boss Pero Veo que está durando Bastante Cambio de forma Ok Habilidades Aquí tengo que usar Verás Este de aquí Si no No recuerdo Si este es el Esta forma es débil Ante estos ataques Pero bueno Ay 70 Bastante bien Ahora aquí Tengo que hacer Un combo Que cause Esos dos efectos Vamos a ver No tengo nada Y aquí Tampoco No No vamos a alcanzar Entonces Nos va a pegar Si o si No sé Al menos Tengo que Que es esto Ah mira Con este podemos Restablecer PM Si teníamos Algún objeto Ok Bueno Habilidades Luz curativa Al menos Para curar Aquí a Esta Chiquilla Uy Ese enemigo Me cae mal A ver Resiste A ese tipo De ataques Entonces Voy a intentar Creo que me aceleré Ahí me debí haber esperado Para hacer otra vez El boomerang Y atacarlo Al menos Con un espadazo No Aquí a este Pero bueno Combo Golpe Resusticio Vamos a pegarle A este Igual Al otro No le vamos a hacer Nada Cambio de forma Ok Esta forma Es débil Ante ataques Normales Es lo que me estoy dando Cuenta Entonces Es lo que vamos a hacer Venga Detonar Detonar Ándale Pues Ya Detona Luz curativa Venga Y una vez Ahí para que Ok Me imaginé Wey Ok Lo hemos derrotado Pues no estaba Tan difícil A menos que Tenga otra fase Ahí oculta Que se yo Esto es todo Por ahora Gracias por jugar Esperamos que hayas Disfrutado De esta pequeña Muestra Que te hemos preparado Y que te hayas Hecho una idea Del juego completo Imagino que La versión final Es obvio Que va a tener Cambios Algunos cambios Mínimos Pero pues Como les había dicho El trabajo Que han hecho Hasta ahora Es bastante bueno Dice Juega todo Lo que quieras Y si te apetece Un desafío Nos ha dicho Un pajarito Que hay una Cierta reliquia A la venta En el mercado secreto Que está en alguna Parte de Brisk Ah ok Volver a la pantalla De título Imagino que Si conseguimos Esa reliquia En el mercado secreto Que está en alguna Parte de Brisk Pues podemos Entrar a una Área secreta De lo que es Este Demo En cierto Calabozo Digámoslo así A lo mejor Ahí donde estábamos Ahorita Hay algún Sitio Bastante escondido Que al usar Cierta reliquia Pues podemos Acceder ahí Pero pues Yo creo que Hasta aquí Lo vamos a dejar Ya vimos En que consiste Este juego Cuál son sus Mecánicas Lo que es La jugabilidad Lo que es La música Muy buena Ambienta bastante Lo que es El juego Y sobre todo Su hermoso Pixel art En el que está Desarrollado Pues esta belleza Espero les haya gustado Este gameplay Completo De este nuevo demo Y esperen que Cuando salga Lo que es Este juego Y su versión Completa Pues Le haga Una reseña Para todos Ustedes Y para todos Los que disfrutan De los RPG Clásicos O aquellos Que nos hacen Recordar A aquellas épocas De la Super Nintendo Y la Sega Genesis En serio Que fueron Hermosos recuerdos Pero bueno Si te gustó Este video Apóyame Con una suscripción Y déjame tu like Y Gracias a todos Los que llegaron Hasta esta parte Del video Los saluda Pixel Y nos vemos Hasta el siguiente video Chau 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 chau